Vale, hola, estamos aquí en directo, estamos en directo, no dudes en pasar, ¿qué haces que no te pasas por los directos? Ya sabrías esto, lo sabrías desde ayer o desde antes de ayer, estamos grabando esto en directo porque la gente me pregunta muchas cosas y yo las respondo instantáneamente, pero bueno, este vídeo te va a servir igualmente. ¿Qué te voy a explicar en este vídeo? ¿Para qué sirven los dupes? Obviamente dónde podemos conseguirlos, aunque creo que eso es bastante estúpido. Y también vamos a mencionar por encima las Awakening Missions. De igual manera yo creo que haré un vídeo exclusivamente para esto, pero simplemente debéis saber que en las Awakening Missions podéis conseguir dupes de unos personajes, o de algunos personajes, pero en particular del personaje que hayáis elegido. Por ejemplo, en las Awakening Missions de Todoroki, que es el personaje que yo he elegido, voy a poder conseguir dupes del personaje. ¿Los suficientes para completar su árbol de habilidades? No. Pero bueno, puedes conseguir unas cuantas, lo cual abarata bastante la cantidad de dupes que tienes que conseguir de este personaje. Es decir, la cantidad de dupes que tienes que comprar. ¿Por qué? Porque los dupes de este juego no funcionan igual que muchos otros dupes, con muchos otros juegos, perdón. Funcionan como los dupes del Pricone, del Princess Connect. No sé si habéis jugado este juego, pero os lo explico, sin ningún tipo de problema. Básicamente tú cuando ya has desbloqueado un personaje, a partir de ahí todos esos dupes, todos esos duplicados del personaje que vayas consiguiendo, en lugar de ser duplicados del propio personaje, se van a convertir en una moneda genérica. A mí esto me parece increíble, porque el hecho de que te salga un dupes de un personaje que por norma general no uses, no es algo inútil, como puede pasar en muchos otros juegos. Pongamos un ejemplo. Pongamos el ejemplo de Grand Cross, ¿vale? En Grand Cross, imagínate que tú estás tirando al banner de Festival, al banner del Festival Meliodas. Y en lugar de traerte un dupe del Festival Meliodas, te sale un dupe del Festival Kingalitas. Y tú dices, coño, menuda puñetera mierda. ¿Qué es lo que pasa? En ese juego te comes con patatas el dupe del Festival Kingalitas. Aquí no. Aquí los dupes de los personajes te van a dar una moneda genérica, la cual puedes canjear en la Gear Shop. Gear, Gear, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero bueno. La cual puedes canjear en la Gear Shop. Los personajes de menor rareza te van a dar menos monedas de dupes, y los personajes de mayor rareza, los personajes UR, te van a dar un total de 80 monedas de dupe. Estas monedas de dupe las podemos utilizar en esta tienda para comprar dupes de los personajes que ya tengamos. 5 monedas del personaje equivalen a 5 dupes del mismo. Una de las cosas que no tengo del todo clara, vale, sí, pues ya la tengo clara, es si compras muchos si va escalando el precio. Pues bueno, ya salimos de duda. Conforme vas comprando dupes de un personaje en cuestión, el precio va a ir escalando. Esto es una pequeña putada, la verdad, pero bueno, implica que por mucho que te cueste, pues a la larga vas a poder maxear al personaje que tú quieras. Y eso es importante, de hecho es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque farmear con monedas va a ser mucho más sencillo que si tienes que ir uno por uno farmeando el personaje en forma de summons, ¿no? Si necesitas que te salgan 14 momos, pues es mucho más difícil que que te salgan 3 momos, 2 Urarakas, un Todoroki, etcétera, etcétera. Así que vas a poder ir comprando sin ningún tipo de problema, ¿no? Así que lo importante es eso, que los personajes UR te van a dar esas 80 moneditas, la cual puedes canjear aquí. Bien, ¿para qué sirven estas monedas y cuáles debería comprar? Pues obviamente, una de las cosas que os voy a recomendar es que prioricéis los personajes que más utilicéis. Habrá algunos que sean más interesantes a la hora de comprar, otros que sean menos, pero en general, si los utilizas, debes por lo menos comprar hasta cierto punto de dupes de estos personajes. ¿Por qué? Porque los dupes, estos fragmentitos, te van a servir de cara a mejorar y adquirir ciertas habilidades que solo tiene el personaje si consigue dupes. Por ejemplo, los personajes solo pueden pasar del nivel 80 al nivel 100 en caso de que tengas algunos dupes desbloqueados. Vamos a ponernos con el ejemplo de Todoroki, que es el que voy a utilizar para este tutorial, vaya. Y como estaréis viendo por aquí, mi Todoroki está a nivel 80 y tiene el Ability Ward, el Ability Ward normal, subido hasta el Tier 3. No sé exactamente hasta qué nivel está. Sí, hasta el Tier 3. Estoy actualmente subiendo el Ability Ward Tier 3. Pero si le damos a Change Root, como se pronuncia, insisto, y le damos a Pierce Root, llegaremos al, básicamente, árbol de talentos que se desbloquean con dupes. En este caso aquí, no hay diferentes tiers, como podríamos ver en el anterior, como podríamos ver en el Ability Root anterior. Sin embargo, solo hay un único Tier, el cual vamos a poder ir desbloqueando con dupes. Uno de los tiers más importantes, o uno de los puntos más importantes de este Ability Root, y de todos, absolutamente todos, los personajes, es el primero. y es que si tienes 10 fragmentos de cualquier personaje, vas a poder desbloquear su segunda pasiva. Vamos a ir a enseñároslo en la página de la database. Todos los personajes tienen una segunda pasiva, la cual se desbloquea si compramos estos 10 dupes del personaje y desbloqueamos este slot. Y esto es súper, súper bueno. Y es algo que yo, yo no sé si es lo más eficiente del mundo y si es algo que es recomendable, yo os recomiendo que lo hagáis con todos los personajes que utilizáis. En general, a la larga, con todos los personajes, pero al menos con todos los que utilizáis, debéis desbloquear esta pasiva. Mejora muchísimo al personaje y obviamente te da una característica extra que no tenemos si no hacemos esto en... básicamente le desbloqueamos el dupe, ¿no? Así que sin más, por ejemplo, Uraraka le daría que mientras está la evasión activa tiene un 40% más de Speed, es decir, prácticamente siempre va a golpear antes, si vamos, por ejemplo, al caso de Aizawa, como estáis viendo por aquí, cuando la vida está por debajo del 50% o menos, incrementa su velocidad en un 30% y si nos vamos, por ejemplo, a la nueva Negire, tendríamos una de las habilidades pasivas más tochas del juego y es una curación pasiva constante que va a estar, pues bueno, ayudando a nuestros aliados durante tres turnos. Es súper fuerte, súper interesante y que de hecho, pues bueno, os recomendaría sacarla en el caso de que saquéis a Negire, cosa que yo, pues bueno, no he conseguido hacer. Así que sin más, como estaréis viendo por aquí, necesitamos 10 fragmentos del personaje en cuestión para desbloquear esta primera habilidad. Si seguimos avanzando, veis que cada vez nos pedirán más fragmentos del personaje. 20 por aquí, 20 por aquí, luego 40, luego otros 40, luego 60, luego otros 60, luego 80 y finalmente 120. Una auténtica barbaridad. Vais a tener que gastar un montón de monedas para poder maxear completamente a un personaje. ¿Merece la pena? Sí, por supuesto, merece la pena y a la larga deberíamos hacerlo. De nuevo, una de las cosas más interesantes que tiene este juego es que puedes maxear al personaje que te dé la gana independientemente de los dupes que te salgan. Puedes maxear a Todoroki incluso si solo te salen momos, ¿vale? Muy importante. Aparte de eso, aunque creo que es algo obvio, solo puedes comprar fragmentos de los personajes que ya tengas, pero bueno, es lo de menos. Así que sin más, si dejo de liarme con lo que vendría a ser la interfaz, que aún no me la he aprendido para nada, lo que vamos a hacer va a ser coger el ejemplo de Todoroki y no os voy a mentir, voy a hacer lo mismo con todos los personajes URs que tengo. ¿Merece la pena? No lo sé, pero yo lo voy a hacer. Así que sin más, conseguimos estos 10 fragmentitos de cada uno de los personajes que tenemos, compramos un par en cada uno de ellos y esto nos va a permitir desbloquear cada una de las segundas pasivas de todos estos personajes. En el caso de que tengáis un personaje increíblemente bueno, por ejemplo, la propia Negire, os recomendaría que la subieséis al tope, pero a la larga acabaréis subiendo muchísimos personajes porque obviamente aquí os van a servir tanto los fragmentos de personajes R que os van a salir a saco como personajes SR y obviamente los URs que os vayan saliendo de dupes, que os saldrán. Ya os lo digo yo, que me han salido ya a mí y no debería, pero bueno, sin más. Así que ya veis que he comprado 10 fragmentos de cada personaje, vamos a Ability Boost, vamos al segundo Árbol de Talentos que sería, insisto, el de Peace Root y desbloqueamos la pasiva de Todoroki que obviamente es súper, súper top. Pequeño detalle pero bastante importante, los dupes no únicamente sirven para ese Árbol de Talentos especial que es única y exclusivamente subido con dupes, sino que también los necesitamos para un momento en particular del Árbol de Talentos normal. Básicamente, os lo voy a enseñar para que lo veáis, pero es lo que hace que desbloqueemos el Splash Art especial del personaje, es un Awaken, como tal, ahí le cambiaremos el Splash Art y no le vamos a cambiar la rareza, pero obviamente sí que cambia bastante potente. Cambiaríamos de este Todoroki a este otro Todoroki y este Awaken básicamente lo conseguiremos o lo encontraremos en el Árbol de Talentos habitual en la página número 6 si no recuerdo mal, aquí está. En este Awaken necesitaremos 50 fragmentos del personaje, es en el único momento en el cual vamos a necesitar fragmentos de un personaje en este Árbol de Talentos, pero es obviamente el momento más importante, ¿por qué? Pues porque obviamente vamos a conseguir un personaje bastante más chulo, para qué negarlo. Así que sin más, ya sabéis cómo funciona el tema de los Awaken, así que continuamos. Para la siguiente tendría que comprar otras 20, pero no es lo que yo voy a priorizar, voy a priorizar sacar las pasivas de todos mis personajes. He sacado la de Todoroki, nos vamos a la siguiente que va a ser la de Bakugo, que está muy bien, porque por si no lo sabéis la de Bakugo es súper, súper top, te permite, perdón, que esta no es, te permite ir escalando en daño conforme va avanzando la partida, es súper, súper interesante, 100% recomendable sacar la pasiva de Bakugo si lo habéis comprado a él, perdón, si tenéis a este personaje, de hecho es una de las que nada más empezar os va a venir muy bien de cara a avanzar en el farmeo y bueno, el resto de personajes pues también van a mejorar en un aspecto o en otro, en survivability, en daño, merece la pena, definitivamente merece la pena. Así que sin más, yo acabo de sacar a Momo y voy a subir primero su ability board de dupes antes de subir su ability board normal, pero bueno, es lo de menos, así que es algo importante, es algo que debéis hacer y que podéis aprovechar. Le damos a change root, push root, desbloqueamos esto y ya tenemos desbloqueadas las pasivas de todos mis personajes UR. Esto, creo, vamos a salir de dudas porque no lo he, no me he molestado en comprobarlo, no os voy a mentir, que obviamente también es exactamente lo mismo en los personajes SR. Correcto, es exactamente lo mismo. Con los dupes de estos personajes, que algunos de ellos son farmeables, podéis sacar las pasivas y mejorar a estos personajes al máximo. El nivel máximo de los personajes SR es 90, no es 100 como el de los personajes SR, los personajes UR y es importante que sepáis que estos fragmentos una vez los tengáis ya no podéis canjearlos, o sea que sí o sí, si tenéis dupes de este personaje en cuestión, se los podéis dar, o sea, no podéis reciclar a estos personajes, no podéis cambiar dupes de este personaje por el de otro, así que una vez tengáis estos fragmentitos, se los dais a todos los personajes que tengáis y obviamente mejorarán exponencialmente, así que sin más. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido, yo creo que está bastante bien, está bastante bien explicado y es un sistema de dupes muy sencillo, los dupes van a desbloquearte estadísticas, van a desbloquearte pasivas y van a desbloquearte más nivel, algo que obviamente todos los personajes necesitan, con lo cual, a maxear a los personajes. Nada más, espero que os haya gustado el videito, si ha sido así, no olvides darle un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido de My Hero Ultra Impact y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!